Soy de tesorillos de toda la vida y bueno, en mi familia pues siempre me han inculcado el amor a aprender, a estudiar y siempre me ha encantado y bueno, mi madre siempre me ha dicho que me ha educado para que sea una mujer independiente. Yo estudié psicología por vocación porque me encanta y tengo la suerte de después de muchos años dedicarme a lo que realmente me enriquece también, bueno, pues he trabajado muchos años en temas de asociaciones y todavía también trabajo formando en igualdad, que me encanta, con niños, entonces mi trabajo es muy variado, nunca me aburro. Yo cuando llegué a, yo estuve estudiando en Sevilla, después me fui a Madrid y cuando llegué a tesorillos pues la verdad que me sentía un poco mal, un poco aburrida aquí en el pueblo porque no, todo el mundo trabajando, yo sin trabajo y eso y bueno, ya cuando me metí en el movimiento asociativo y aprendí todo lo que se puede hacer a través de las asociaciones, los recursos que se pueden crear pues ya me motivé bastante y he trabajado con muchos colectivos, tanto de aquí de tesorillos como de la zona del campo de Gibraltar. También tuve la suerte de que hace unos cuantos años, hace cinco años que Tesorillos se independizó, me ofreció la posibilidad de participar en la gestora que iba a gobernar el pueblo y desde ahí pues empecé también el salto en la política porque bueno, yo tanto las asociaciones como la política para mí es una manera de cambiar el mundo y de aportar tu granito de arena a conseguir un mundo mejor. ¡Gracias!